¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 aquí hay un problema, aquí hay un problema, me amaba la música, espérate, espérate, yo tengo un concepto, a mí me gusta escuchar la adrenalina, yo soy de los animadores que me gusta escuchar la adrenalina, porque yo siento como muy callado, y cuando yo pregunte algo, Calderón sabe lo que yo voy a hacer, yo voy a decirle, Calderón dice, yo quiero saber de que aquí, y me ayuda a la palma que se escuche en Alto Nuevo, lo que yo voy a decir, y yo voy a preguntar, mujeres, No se oye, no se oye, no se oye, los hombres, ay qué crisis, espérate, mujeres, quieren seguir disfrutando, Rufo Díaz, que nos deleitará con todo su merengue viejo, merengue nuevo, dembow, van a ser de todo, de todo Rufo Díaz, que gracias al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, y su alcalde, Francisco Peña. Ay, qué lindo sonaron. Yo también le doy las gracias a Yajaira, el salón de Yajaira, Yajaira, gracias por las atenciones ahora mismo. Bueno, señores, esto está buenísimo. Sí. Aquí hemos iniciado, Leandro, ahora que esto está comenzando. ¿Qué tenemos, Leandro? Leandro, ¿qué tenemos? ¿Talent show? ¿Talent show? ¿Tenemos un talent show? ¿Talent show por ahí? Tenemos, mire, tenemos a Tata. Tata va a cantar. Óyeme, honor y privilegio para este ayuntamiento, tener el reconocido, hermano y amigo, un bachatero de lo que a Francisco le gusta. Javelino de Lorienta Arima estará con nosotros. También un saludo para las chicas de cultura, Tata, Mayra, Vicenta, Mercedes, este equipo que trabaja mucho diariamente, para que ustedes tengan una buena cultura, un buen deporte y un buen entretenimiento. ¿Tú supiste que Tata va a cantar? ¡Tata va a cantar! ¡Tata va a cantar! Y gracias a todos ustedes, a los empleados que están aquí. Investiga, Leandro. Gracias a todos ustedes. Quiero darles gracias a Misael, que se han bajado. Misael y todo su equipo. A la policía municipal, que se han bajado. A los alcaldes pedáneos, que se han bajado. Al departamento de tránsito, que se han bajado. A las personas que trabajaron para que esta calle, yo voy a decir qué linda es. A las personas que fulmigaron, a las personas que tuvieron la calle de Guajemilla, al personal completo que trabajó en equipo, el Ayuntamiento Santo Domingo Este. No es una dirección. El Ayuntamiento Santo Domingo Este, encabezado por un hombre ejemplar, que se sentó y dijo, yo quiero esto, esto y esto. Nuestro municipio está de fiesta. Porque las barbas, iniciamos en el inventador, ¿te recuerdas? Y seguimos en las barbas. Gracias al síndico Francisco Peña y la Liga Duarte. Inscripciones gratis de 2 a 6 de la tarde, martes y jueves. Praticar béisbol, disciplina, de 4 a 15 años. A partir del próximo martes, en la Universidad de Costa. Mándenos muchachos para allá. Disciplina, cuerpo sano, en mente sana. Gracias Guillermo Matías, de la Liga Duarte. Fajado, con los niños. Gracias Francisco Peña, que apoya la inscripción gratis para todos los niños. No estoy en contra del dembow, no estoy en contra del dembow. Pero el señor Francisco Peña, siempre con las raíces, para que los niños vean nuestra cultura, cómo se baila la mangulina y todo lo trajo este baile de estos hermosos jóvenes que vinieron a compartir con nosotros. Así que, dame valor a nuestro futuro. ¡Dada! 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 Si que cuesta, todo cuesta Yo bailé muchísimo, Libertador bailó pila con él Y decía, sigue, otra, otra Así que todas las personas que se encuentran en esos hogares Salgan, porque en breve instante tenemos Disfrutando De la orquesta merenguera Dime qué es Gracias a China Dime quién es Gracias a China Dime quién es El alcalde ¿Qué? Al alcalde ¿Cómo es? Gracias al alcalde ¿Qué? Todo esto ¿Cómo es? Ernesto Entonces Maciel ¿Qué? Los doctores Rattata Deporte Entonces ¿Qué? Todo eso ¿Cómo es? Si quieren más ¿Qué? Si quieren más Si, si ¿Y quieren más? Si, si La juventud ¿Cómo? ¿Y quién más que viene por el señor? Y yo me Hemos tenido Me da emoción Leandro Yo tenía que grabar El video Para tirar Abelino 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 Leone Más romántico que nunca Sebastián ¿Cómo te dice? El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuentas en ti a toda hora Que cuentas segundos si tú te demorias Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y que en medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase Pase lo que pase Te va a proteger El héroe espigado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama Así como eres Que después del amor En su pecho te duermes Que acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas Que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exaico para ti Que te hace feliz Y que te adorra Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo que siempre te espera subiendo Que te abre la puerta del carro Que te abre la puerta del carro diciendo Ese tipo soy yo 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 Tomás, su tucero, Francisco Peña, adelante, adelante, así es todo. Ay, qué envidia, quién es el chisposo, ay, qué envidia, quién es el chisposo. Ay, qué envidia, quién es el chisposo, ay, qué envidia, quién es el chisposo. Ay, qué envidia, quién es el chisposo, ay, qué envidia, quién es el chisposo. Ni siquiera rué, ni con una vaca, ni siquiera rué, ni con una vaca. Ay, qué envidia, quién es el chisposo, ay, qué envidia, quién es el chisposo. Ay, qué envidia, quién es el chisposo, ay, qué envidia, quién es el chisposo. Crítica a su mamá, crítica a su papá y hasta a sus hermanas. Ay, qué envidia, tú eres chismoso, crítica al vecino, hasta a sus amigos, ay, qué envidia Ay, qué envidia, tú eres chismoso, ay, qué envidia, tú eres chismoso Ay, qué envidia, tú eres chismoso, ay, qué envidia, tú eres chismoso Pero es muy feo, que hasta van tan monstruos, los amigos dicen, que ve tan chismoso, se está volviendo loco Mira cómo dice, que yo juego mucho, y no tengo nada Ay, qué envidia, tú eres chismoso, ay, qué envidia, tú eres chismoso Ay, qué envidia, tú eres chismoso, ay, qué envidia, tú eres chismoso Vamos, vamos, baby bus El poder, vamos Vamos, 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 vamos a bailar a un besito La puso como hoy Vivo mucho y no tengo nada, y no tengo nada. Ay, qué envidia, quédese, ay, qué envidia, quédese, ay, qué envidia, quédese, chisposo, ay, qué envidia. El municipio necesita una mujer como Maciel Peña. Y hasta sus hermanas, ay, qué envidia, quédese conmigo, crítica al vecino, hasta sus amigos, ay, qué envidia. Ay, qué envidia, quédese, chisposo, ay, qué envidia, quédese, chisposo, ay, qué envidia, quédese, chisposo. Pero pa' que no sepa chismoso, yo tengo dinero, tengo mujeres y soy buen monso. Yo tengo dinero, tengo mujeres y soy buen monso. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! A través de la dirección municipal Hoy en el director del departamento Aquí ya tira el merengue Una comodora El merengue Sonando al funcionario Rufo Dirigiría Arriba Arriba Francisco Doña Trabajando Ayuntamiento Santo Domingo Este Trabajando La gente de la palma de Herrera gozando ¿Dónde están los que vienen a gozar? Para acá, ¿dónde están? ¡Eso! ¡Rumini! A los juro, a los juro, a los juro Mentir a tierra A los juro, a los juro Mentir a tierra A los juro, a los juro Mentir a tierra ¡A los juro, a los juro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!